Bienvenidos de nuevo, muy buenas aquí en Ultimate para un nuevo capítulo de Ratchet & Clank para un nuevo let's play de esta, la gran sorpresa de 2016 y sin más dilación recordamos, en el capítulo anterior estábamos en Aridia Aridia, este planeta en el cual un planeta por fin que no tiene una estética parecida a la Tierra que es algo que a mi me gusta, planetas un poco más fantásticos, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y ahora tenemos que, bueno, se nos han desbloqueado dos planetas más este, Nebula, parece simplemente ser una estrella, ¿no? pero nos está diciendo que necesitamos buscar el Ganzutrón o el Ganzuotrón en Rilgar y Rilgar está aquí, un planeta una vez más con la estética similar a la Tierra que la verdad es que está siendo la tónica general así que bueno, vamos para allá, recordamos a los nuevos visitantes de esta serie, de este canal esta serie se centra en, digamos, el let's play de las misiones principales y a posteriori haré el formato guías en el cual haré las misiones opcionales y los diferentes coleccionables, ¿vale? lo digo por si os quedáis ahí pensando, ¿por qué no va por los opcionales? no, no, exclusivamente vamos a realizar las misiones principales y las opcionales y las dejaremos en el modo guía así que venga, vamos allá, vamos a ver Rilgar, vamos a ver qué tal y a ver, a ver qué estética tiene este planeta ya me han llegado muchos comentarios que, bueno, muchos comentarios en los cuales me decís que este es un grandísimo juego algo que yo ya tenía en mente pero que me parece maravilloso haberlo ratificado por vuestra opinión y venga, sin más dilación, vamos a ver que Ratchet está ahí emocionado vale, hay que parecer que este planeta también a ver, el planeta, el mapa, vale, no parece pequeño fijaros, esto aquí parece el circuito de este deporte en el cual parece que van con una especie de tablas, ¿vale? que conseguimos, bueno, gracias a lo que hicimos en el planeta anterior nos llenó una tabla que probablemente tendremos que concursar fijaros, vea las pruebas de tablas, eso sí que lo haremos, ¿vale? y registra, vamos a registrar las alcantarillas, venga recordamos el objetivo de este planeta puedo mejorar poquita cosa, la verdad fijaros, aquí tenemos el pixaledor un arma que convierte en pixales a los enemigos, tengo entendido, ¿no? y este arma que era una fibra bailonga va a hacer bailar a los enemigos este juego, insisto, es muy travieso, es muy cabrón a ver si podemos mejorar algún arma sí, tenemos cuatro para invertir así que, bueno, vamos a invertir, a ver pues, estadísticas de las cartas vale, vamos a invertir un punto en cada una granada de fusión pues vamos a invertir venga, el área, va ya, ¿por qué no? el incendiador pues, la cadencia de disparo, va sí, ¿no? no, los tornillos me parece más interesante los tornillos y ahora me falta, pues, el piromatic que lo que, que este sí que es el bueno, me gusta más el, el sí, me gusta más lo que viene siendo la anchura del lanzallamas y venga, venga, vamos a ver vamos a ver que, que se nos ofrece en este planeta recordamos, objetivo de este planeta es encontrar ese artilugio de la ganzúa o algo así para poder eh, bueno, avanzar en otro planeta, ¿vale? y cumplir los objetivos vamos venga venga, vamos allá vale, esto con este artilugio podía quitar el el agua, ¿no? con esto los peces no me pueden atacar ¿no, interpreto? vale, pues bien, 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 bien venga, 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 venga vamos allá, vamos allá vale, ahora tengo que dar agua otra vez ¿con qué finalidad? para poder mierda, pero ahora van a haber peces a ver si le puedo meter no, no que viene, que viene cabrón, viene, ¿eh? ven aquí, ven, ven ven aquí vamos a hacer una cosa tú te lo has buscado pececito, ¿eh? no era mi intención pero tú te lo has buscado vale voy a probar voy a probar un momento aquí abajo porque esta puerta no puedo interactuar con ella, ¿vale? bueno, no pasa nada vale, bueno, o sea tenemos que volver a tirar el agua para arriba y bueno, esto es un recurso más uff, qué calor tengo, tío esto se nota que se acerca el verano, ¿eh? todo lo contrario del Juego de Tronos, ¿eh? ahí temen al invierno y aquí temo al verano, tío venga seguimos ábrete, sésamo ábrete venga vale, tenemos más peces la estética del pez es la misma bueno, pues nada primero, primera misión es reventar a los peces eso está clarísimo, ¿vale? de todos modos parece que ahora sí que tengo que bajar lo siento, friend es defensa propia vale, pues tiraremos por aquí bueno, pues ya estamos explorando las cloacas ¿vale? para que os hagáis una idea vamos a volver a analizar el mapa no se ve excesivamente grande es uno de los pequeños defectos del juego aunque sí que ha habido a ver, se puede romper, ¿no? la pregunta es ¿se puede romper esto? debería, ¿no? ¿debiera romperse o no? no, hay algunos que sí otros que no bueno pues venga, seguimos venga agua cuidado que puede haber peces no, pero de momento a ver, tú te rompes ¿no? tú te rompes ¿no? ¿y tú? ¿tampoco? vale, lo pillo lo pillo, pillo lo que tengo que hacer hay que subir el nivel del mar bucear y podremos salir a la superficie es lo que yo interpreto veremos a ver bueno, el nivel del mar el nivel del agua, ¿vale? que yo me he emocionado como bien os digo ya me siento de verano ya y me sale la palabra mar me sale la palabra bueno, pues venga, venga a ver, inmersión vamos allá, venga rápido, Ratchet que nos ahogamos venga, Ratchet ahí, ahí, ahí vamos sobrados vamos sobrados, venga inmersión oh, enemigos vale no, no no vengas a por mí a esa velocidad eres implacable a ver si le exploto esto y lo reviento joder ahora se tiene que dividir en dos más, ¿no? pero está anda que no ha resistido el cabrón, ¿eh? vale, hostia no, no, no que quería explorarlo de arriba cago en la leche puto tobogán bueno vale, ya estamos en las alcantarillas representa como va esto hostia rápido, Ratchet rápido, Ratchet rápido, Ratchet rápido, Ratchet rápido rápido let's go toma, pringao hostia, hostia, hostia me da a mí que no tengo tiempo que perder, ¿eh? cabrones os vais a cagar cabrones os vais a cagar venga rápido hostia esto sigue subiendo, ¿eh? por aquí el agua está subiendo eres un genio, clan eres un puto genio venga, rápido, rápido, rápido Ratchet joder, está nadando rápido ahora no uf, ¿de qué nos ha ido? joder, menudo estrés venga venga, venga, venga venga como van los propulsores de clan fijaros, ¿eh? buah 30% no no mierda he muerto, he muerto he muerto ahogado ay bueno a ver rápido, rápido, ¿eh? venga venga creo que deberíamos correr deberíamos correr dice gracias, gracias clan eres un genio insisto, ¿eh? parta en medio cabrón venga, venga venga no el agua parece que los mata sí, sí, sí el agua los mata así que no no hay que matarlos ni siquiera ya el agua hace a ver ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? a ver a ver si no cometemos el mismo error de antes ya, tengo que esquivármelo vale mi error ha sido ir por ahí ¿qué puede haber por aquí? a ver a ver analicemos analicemos algo se me escapa rápido, Ratchet no el agua llega hasta hasta arriba o sea hay que seguir adelante hay que seguir adelante lo más rápido posible hay que seguir adelante lo más rápido posible venga venga, venga, venga que podemos, Ratchet venga no nos vamos a rendir hasta ahora bueno, de momento también hay que admitir que las misiones van teniendo variedad porque son bastante diferentes unas a otras parta ringado venga, venga seguimos y con la agilidad que tiene Ratchet al igual me tocáis hostia, casi por bocas venga, venga no te preocupes que el agua ya te matará vamos, vamos vamos, Ratchet vamos tenemos que no podemos pararnos ya lo sé hostia ya lo sé ay, ay, ay no, me ha pegado hijo perra rápido, rápido venga Ratchet rápido vale, ahora voy a volver a ver inmersión la cosa es que ahora cuando llego al final no, no sé qué hacer me quedé ¿os acordáis? y me queda poca vida ah, amigo rápido buf ¿de qué nos ha ido? ¿esto sigue subiendo o qué? se ha quedado ahí de puta madre bien vale, vale pues primer objetivo primer objetivo difícil conseguido venga vale estamos aquí vamos a explorar un poquito por abajo ya que estamos ahora que tenemos más tranquilidad por suerte vale, tenemos cositas estoy viendo vale, estoy viendo bastante bastante teca venga explota explota salió un momento a la superficie porque no veas cómo baja el porcentaje o sea es una pasada porcentaje de el porcentaje digamos del oxígeno no veas cómo baja qué pasada ¿eh? ¿tú no explotas? explota, ¿no? ahora vale vamos por aquí venga 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 rachet a ver a ver si podemos tocar este vale rápido 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 uff ¿de quién nos ha ido? he apurado demasiado no tengo apurar tanto ni de coña pero bueno vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba es que claro la cosa que tiene este juego es que directamente te mata no es que tengas la posibilidad de a ver vamos a tirar en esta dirección vale una vez se te acaba el porcentaje te mata directamente como hemos podido ver o sea que hay que tener mucho cuidado con la gestión de los tempos dentro de debajo del agua venga seguimos escapa de las alcantarillas todos los objetivos primarios conseguidos vale a ver si ahora me dan me dan lo que me tienen que dar igual se lo tuve que comprar a este ¿no? sí la superarma más poderosa de la galaxia jefe significa te abro uno nuevo mira los tipos de Gachetron sabían que era demasiado peligroso dejar el plano entero en un mismo sitio de modo que lo dividieron en holotarjetas a mis socios y a mí nos encantaría conseguir las holotarjetas y con ello el plano completo y deja que adivines si te damos todas las holotarjetas nos construirás el arma eso es correcto mi azonoso amigo toma un ganzuotrón vale ya la tenemos ganzuotrón de puta madre mola vale recoge las holotarjetas town o sea las holotarjetas es lo que estamos consiguiendo ¿no? vale y a ver en teoría esto bueno bueno está bien una misión diferente una misión diferente y ahora en teoría lo que tenemos que hacer es huir de aquí ¿no? ah bueno podemos permitirnos poder participar en la carrera ¿no? por cierto ¿dónde está lo de la carrera? tengo que ir por aquí regresa recoge las holotarjetas town ah bueno si nos van a dar un arma pues es una cosa interesante bueno retiro lo dicho anteriormente en el modo guías a ver tío por aquí no tengo que tirar en dirección opuesta pero está eso cerrado pero igual ahora puedo utilizar aquí el ganzuotron ¿no? sí perfecto vale vale básicamente es una ganzúa futurista ¿no? sí una ganzúa láser una ganzúa futurista detalle muy muy interesante vale una tarjeta vale la misión opcional es reglesa recoge las holotarjetas town pero ¿cuántas habrá? bueno eso ya se verá lo que sí que quiero hacer es la misión opcional de digamos la carrera eso tiene que estar interesante cuidado que eso explota que eso explota boom 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 bien me molaría poder echar la carrera a ver si fuera por aquí más que nada para amortizar la tabla a ver esto nos hace regresar a la nave la verdad es que acaba siendo esto raro acaba siendo siempre unos recorridos raros te voy a buscar e intentar participar en la carrera y así amortizamos la tabla esa que conseguimos en nuestra en nuestra misión anterior por así decirlo así que venga vamos allá qué calor que hace en cabo en la hostia venga a ver ¿por dónde puede estar la carrera? eso de allá arriba parece que es de un pez como si esto fuera una pescadería ya ahí arriba pues no sé cómo acceder a la carrera tío a ver es que me falta mucho mapa por explorar pero me falta mapa a saco igual puedo saltar desde aquí abajo ah lo veremos venga tuercas tornillos a mí a ver si salto me mato eso está clarísimo pero si es que a ver por aquí no 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 te mates tío rachet anda no me he matado ¿puedo nadar? hostia pero voy a tardar poco en morir los peces me matan de un toque qué bueno qué bueno a ver vamos allá esta es la puerta que me vendría bien abrir pero claro está cerrada igual necesito algo para poder acceder ahí porque si me tiro abajo difícilmente pueda sobrevivir ¿verdad? a ver a ver si soy capaz de llegar no me dejan no me dejan subir por ahí pero un salto planeando voy a probar un salto planeando ¿puedo llegar ahí? ¿puedo llegar ahí a esa especie de puentecito? vamos a probarlo venga todo sea por las carreras venga rachet fijaros clan ¿eh? cómo va apalancado es decir planeando hacia dónde tendría que ir hostia ¿qué hace? ¿qué hace? ¿por qué pasa eso? ah mirad amigo ah mierda pero me lleva a la nave claro por aquí es por dónde he venido vale vale pero por ahí puedo interpreto yo e ir hacia otro hacia otro sitio vale por aquí bueno a ver si puedo llegar a las carreras o algo yo que sé venga vale por aquí es perfecto no tiráis cabrones mierda me habéis hecho bufada está vivo todavía este de verdad me han quitado ya la mitad de la vida tío si no me han tocado casi vale bueno me los he cargado va venga tuercas tuercas tornillos venid a mí vale a ver que tenemos esto se podrá interactuar con ello no vale por aquí en teoría se tiene que llegar a lo de las tablas no y también a ver qué recompensa nos da parezco tonto yo también vale a ver aquí granadas nos van a venir muy bien ya os digo yo que aquí hay tanto tanto acúmulo de enemigos no me lo he comido no había visto hola me he hecho de oro me he hecho de oro vale ya tenemos dinero o sea tuercas para comprar una nueva arma joder como me meten estos hostia madre mía no en la boca tío me ha metido en la boca hijo de perra claro es que pueden disparar en parábolas así que tengo que tener mucho cuidado morir cabrones morir vale vale bueno estamos vivos de milagro aquí hay algo de vida bueno bueno 12 vale vale bien 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 para un poquito de acción me viene bien estoy un poco frío porque llevo tiempo sin jugar y encima los primeros 20 minutos han sido de persecución acuática por así decirlo a ver más enemigos venga cuidado oh se ha abierto la puerta cuidado hay bien más peligro de estos hostia a ver si se van a enfrentar entre ellos hay ahí batallas fijaros eh disfrutemos de la batalla de la épica batalla tengo que intervenir voy a poner paz voy a poner paz soy un pacífico cabrones no aléjate de mi cabrón cabrones cabrones alejaros eh alejaros venga rápido las tuercas antes de que sea demasiado tarde wow vale a ver esto explota así que vamos a alejarnos yo lo que haré será ahorrar tuercas o tornillos para el pixeltron para el pixeltron pixeltron este tiene una pinta que te cagas si vida 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 a mi vida a mi vale que bien granadas vale en principio vamos a explorar un poquito la zona donde han salido los los bichos verdes parece ser que no hay nada pero quien sabe no no hay nada no no bueno bonito planeta parece que hay una especie de guerra civil ahí entre los bichos verdes y los otros los que disparan ahí de manera bombeada que la verdad es que dan mucho por culo venga no me jodas estoy más muerto vale lo que me están diciendo es que los robots que me atacan oh no es un tomío mando un trofeo por morir que bueno ahora hay que mirar que trofeo es vale distrito centro lo que tengo que hacer aquí es insisto voy a ahorrar para el pixeltron me da igual este arma esto de que se pongan a bailar la verdad que puede estar bien pero el pixeltron como que me pone más vale lo que pasa con estos que atacan a los no distinguen entre invasores y entonces por eso me atacan por eso me atacan así que por lo menos le dan por lo menos le dan un sentido a oh oh pues no grande ni nada el bicho este macho es que la granada aquí la granada aquí triunfa oh hemos subido de nivel vámonos si quieres uno contra uno yo de ti no me acercaría ¿coño un tanque? ¿eso que es? guau guau cuidado está justo donde están todas mis tuercas habrá que meterle una granada me queda buh buh casi me como la explosión vale vale alejaros coño alejaros hostia puta bien rachet bien ya le estamos pillando el rollo al tema ya le estamos pillando el rollo al tema bien rachet venga seguimos 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 venga a ver cuadrado esto para aquí vale si genial pero vamos antes de nada a coger la vida bueno y la munición tampoco me viene mal venga seguimos venga vamos allá a ver ahora subo por aquí de aquí a aquí no de aquí aquí y de aquí a aquí venga granada casa ya saco no puto rachet tío vas envenenado vas envenenado vas endiablado tío a ver tira me pica el ojo venga para adentro no a ver por donde tiro yo por aquí espero antes de nada vamos paso a paso vamos a reventar las cajitas porque para el pixel no me queda tanto te llevo 11.000 y son 15.000 a ver a ver a ver vengamos se molaría poder llegar directamente a esa venga vale de toda punta que tengo que ir por aquí venga 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 rachet no me falles ahora vale me esperaré un poquito vale antes de porque cuando tenga para el pixel tron que son 15.000 insisto tengo casi 12.000 así que ya mismo habemos ya mismo habemos pixel tron vamos a saltar aquí de verdad vas a venir aléjate coño es bastante más grande de lo normal este tío resisten al fuego muy bien los cabrones ahora juntitos 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 que me ha metido uno bueno yo creo que esto es un un excelente momento para la granada venga venga fringel venga hostia me ha pegado tío no puede ser ok esto es vida si perfecto bueno ya es para llegar a la carrera hay que hacer aquí malabares a ver por cierto como estamos vale queda poco terreno por explorar interpreto que la carrera está cerca venga a ver esto es un ascensor antes de ver esto si por aquí diré miento de no haber mucho más camino a ver si estoy yendo para atrás tío porque esto me suena no pero no hubiese dejado esto sin reventar no pero esto pulsado es sospechoso por aquí pero claro hay enemigos se respanean venga muere 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 au au cabrones mierda 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 es que no veo la puta cámara tío bien se ha quedado pillado este pringao voy a trolearlo pringao 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 vale puede que haya vuelto para atrás con total seguridad vamos ah pero igual se me ha abierto aquella ahora lo veremos no 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 gusto que me ha ido me he visto igual se me ha abierto la puerta aquella ¿sabes lo que quiero decir? aquella que no podía pasar a ver venga venga rachet venga a la derecha no está cerrada entonces me he dejado algo en algún lado tío pues bueno sigamos prosigamos venga no vamos a rendir ahora bueno un juego sin ningún tipo de dudas donde la digamos que el avance no es tan intuitivo como en otros juegos ahí lo que os quiero decir ¿no? está chulo eso te hace comerte un poco la olla y eso mola aunque no todo te lo pongan ahí excesivamente fácil me parece interesante a ver vamos allá donde en teoría hostia no no ha habido un momento que yo creo que en teoría he vuelto para atrás que creo que ha sido donde tenía los diferentes saltos he vuelto para atrás los saltos me refiero a donde tenía para engancharme ¿vale? ascensor venga vale por aquí por aquí por aquí venga a ver vale yo creo que ha sido aquí aquí ha sido donde donde la he liado a ver ha sido aquí he tocado un botón vale vale pero será para volver pero he dejado algo aquí digo yo ¿eh? digo yo como mola puedo reventar a ver a ver el botón este joder joder la garganta vale era esto joder si 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 que quitan vida los cabroncitos estos vale pues continuemos venga prosigamos a ver, más enemigos vale a ver si consigo abrir esto para que se enfrenten entre ellos, fijaros ahora, vale, perfecto esto yo creo que abrirá y empezará una batalla entre ellos ¿no? sí como disfruto pero yo creo que no va a venir bien poner algo de nuestra parte ¿verdad? no cabrones, tío mierda, tío tuercas uy, ahí ha habido caída de friends guau, guau, guau que bien va la granada, tío joder vale, a ver, se han abierto dos caminos no en teoría cuando hemos tocado el botón este de aquí única y exclusivamente parece que estaban como encarcelados no, no hay nada más pues arriba no veo nada no, no, no vamos para allá a ver pues tiene que ser este el camino, digamos, de avance vale más munición vale vale, bueno pues está a punto de liarse parda en cuanto toque el botón este ¿no? vale, mola porque esto se va abriendo y tengo que ir abriéndolo a poco a poco tengo que abrirlo oh, qué bueno he hecho un hat-trick ahí tengo que abrir los caminos poco a poco para enfrentarme, digamos hostia no tengo que abrir esto para que se enfrenten no, cabrón joderla ahora, ahora, ahora mierda ¿dónde has aparecido tú, tío? joder algo tonto, algo tonto me ha quitado la mitad de la vida, tío vale, uno menos uff me va a venir bien vida, ¿eh? ahora buah, tío estoy usando poco este arma, ahora que lo pienso bien, 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 bien mola, mola porque lo voy empujando hacia hacia la bola cuidado, cuidado uh, he subido de nivel carajo, por eso tengo que utilizar por eso tengo que utilizar todas las armas para ir subiéndolas de nivel porque si no vale que ha abierto esto por aquí vale tenemos más vida bien, me gusta like, hay like uy, uy, uy utilizar un poquito esto también oh, oh creo que el objetivo tiene que ser el tanque venga, venga hostia puta otro tanque me cago en la puta madre mía son resistentes los putos tanques, ¿eh? venga, venga, venga venga joder cuidado, cuidado bueno, no sé si lo hago vale, bien bien, bien, bien seguimos sobreviviendo venga vamos allá aún queda uno a ver, parece que el camino avanza por aquí pero vamos a intentar abrir todo esto porque puede haber algo ahí vale, hay una tuerca, ¿vale? una digo, un tornillo de oro de estos que los dejaré para el formato guías porque si no luego cuando vaya a conseguir todas las tuercas y las vaya a grabar y todo el rollo me haré una picha un lío si hay algunas que están conseguidas y otras que no me haré la picha un lío me interesa que no venga venga bueno, a ver si podemos llegar por lo menos a gracias menos mal, aleluya hemos llegado por fin digo yo que está en la zona de la carrera vale hola Starlin efectivamente he dado la vuelta al planeta 17 veces por la carrera a ver cómo serán estas carreras a ver vale tenemos diferentes desafíos empezamos con el de bronce venga yo interpreto que después de esto tendremos recompensas ahí lo que os quiero decir ¿no? a ver cómo va esto por cierto vale parece que con esto se acelera se salta uy esto no va a ser fácil venga vamos vamos no es buena parece que la forma de ganar es cogiendo los turbos ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿no? e igual las cajas me tiran para atrás eso no lo sé con el medidor de impulso a tope Ratchet activó el nitro de su tabla flotante venga por arriba por arriba vale debería haber saltado vale 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 a ver si por lo menos puedo completar este desafío ¿sabéis lo que os quiero decir? las anillas estas me dan turbo ¿no? oh oh he ido vale 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 venga venga podemos mola 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 eh a ver por arriba cabrón cabrón yeah uff tengo mis opciones tengo mis opciones eh tengo mis opciones voy primero vamos porque te has frenado tío pero porque te has frenado vamos no no toma una tuerca no estoy primero eh por cierto venga que me van a pillar venga tengo que tirar por arriba venga 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 que podemos ganar si eh no te frenes oh normal vamos a la primera vaya cracks vamos ahí el podio un bueno soy el primer lombax que gana una carrera como os quedáis a ver el premio o sea que básicamente el premio han sido tuercas ¿no interpreto? toma toma le he puesto este tiburón de arena bueno pues vamos a ver el desafío de plata a ver que tal listos corredores en sus marcas listos ya ahora encima hay explosiones uy 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 que chungo tío muy chungo muy chungo o sea lo de las explosiones es muy chungo hay que tener mucha paciencia claro la clave es ir por estos oh pero porque se frena yo no cuando cae se frena no entiendo porque igual no entiendo vale tengo tres turbos vamos a empezar a utilizarlos mmm que buena he cogido ahí los dos aros que buena tío no nos hemos salido otra vez no joder que chungo tío no cabrones como mola es super guapo por eso por cierto voy tercero hostia hostia tengo mis opciones tengo mis opciones no mierda he cogido el turbo esta esta delante todavía tengo mis opciones venga vuelta rápida vuelta rápida venga rachet hacemos vuelta rápida y no lo triscamos mierda no 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 uff madre mía es lo que he tenido que hacer ahí tío no no que ha pasado ahí oh tercero tío pues que lo tengo ahí todavía no pues en ese tiempo uff subamos que buena he ganado tío madre mía que os parece las dos a la primera madre mía ha valido la pena esto es otro trofeo como va el tema si nos hemos clasificado para la copa de oro que he tentado ahí estamos clasificados para la copa de oro pues bueno la verdad es que voy a dejar el capítulo aquí la copa de oro pues la disputaré en el próximo capítulo o igual lo dejo para hacer un video reto si es muy complicado para hacer un video reto porque puede ser complicado no tengo ni idea esto es hablar por hablar ya se analizará ya se mirará pero bueno hemos conseguido la copa de bronce la copa de plata a la primera supongo que la copa de oro será muy jodida ya lo miraremos pero bueno ha sido ha sido interesante ha sido muy interesante y bueno este capítulo lo hemos dedicado a este planeta que la verdad es que lo que era el objetivo principal era muy sencillo era esto bueno era muy sencillo era esto de las persecuciones acuáticas con el agua subiendo y tal pero luego hemos hecho exploración por el planeta para conseguir hacer las carreras y la verdad es que ha sido muy interesante tanto el recorrido por el propio planeta como las carreras en sí y bueno voy a empezar ya a cerrar el capítulo espero que os haya gustado se da así darle like o algo que queréis comentar como siempre ya sabéis que me encanta bueno como siempre os pido por favor si podéis suscribiros y compartir el vídeo y suscribiros al canal lo agradeceré eternamente porque es una de las únicas maneras que tengo para seguir creciendo y nada con esto me despido sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima chau chau